Y nos sacamos nuestros trapitos al sol, pero de una manera tan hábil, tan audaz. Y ahí están, todavía presumiendo que uno y el otro tuvieron la razón. Y ahí están los que intrigan como Julio Hernández Astillero, que aprovecha este momento también para meter la intriga. Es el festín. Les dimos un festín. Les dimos un banquete a los que odian la transformación. Se los dimos gratuito, nos pusimos de apechito y estamos orgullosos porque aún no reconocemos que la regamos fuerte. A ver cuánto dura este numerito. De todos los que ayer se dijeron hasta lo que se iban a morir. A ver cuánto nos dura este numerito. Vamos a ver, lo vamos viendo y lo vamos a platicar aquí en este espacio. Yo quiero, no, sí, 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 Norma, estoy muy enojado, por supuesto. Pues cómo no vamos a estar enojados. Miren, a nosotros nos costó muchísimo tener estos espacios. Vinieron otros y ya tenían los espacios. Ya había la apertura. Nosotros no. Vengo de una generación que le costó mucho tener estos espacios. Que le costó mucho apoderarse de las redes sociales para concientizar. Cuando el Twitter era una arena de concientización. Hoy es una arena de odio y de egos. Eso es lo que se ha convertido el Twitter o X o lo como se llame ahora esta plataforma. Pero nosotros, mi generación, cuando llegó a tomar posesión de las redes sociales, la utilizaba para hacerse escuchar y hacerse notar ante un aplastante sistema que dominaba y que sigue siéndolo. Pero ahora hay ciertos contrastes, ciertos muros de contención hacia esa desinformación. Pero en el momento en el que yo llegué, cuando muy joven, a las redes sociales a construirlos, el primer medio de izquierda digital. Hoy hay muchos, muchos medios digitales que no hacen periodismo, hacen propaganda. Nosotros hicimos periodismo desde la izquierda, periodismo desde el proceso de transformación. Fuimos pioneros en eso. De hecho, Revolución 3.0 es el primer portal serio de periodismo libre e independiente en este país. Nos costó mucho trabajo. Y de repente veo esta arena convertida en una arena en donde nos estamos golpeando, nos estamos sacando nuestros trapitos. Se dijeron cosas hasta personales muy desagradables unos y otros. Ver eso, la verdad es que digo, qué terrible. Pero no es una cuestión terrible para nadie más que para el pueblo. Si esta es la izquierda que va a continuar la transformación, si este es el pueblo concientizado o es la avanzada de la concientización, de la politización que se supone que tendría que ser así, pues me da miedo pensar que así es. Bastó un acontecimiento como el que sucedió con Tatiana y con Jalife para que las heridas de la precampaña volvieran a abrirse. Y yo se los dije, se los dije desde el primer día. No nos digamos tanto y no digamos cosas tan fuertes que no podamos sanar en el momento en el que empecemos la gran batalla electoral en el 2024. Lo dije aquí, está puesto, no estoy inventándolo, está aquí en un video de resentidos. Estábamos todavía en las instalaciones que tuvo o tenía sin censura aquí en la Ciudad de México y lo dijimos ahí. Y la verdad es que de nuevo lo que empezamos a ver fue justamente prácticamente los mismos bandos, pero con distintas supuestas causas. Vi que los que defendían a Dan Augusto en ese momento ahora eran defensores de Jalife y veo los que no defendían a Dan Augusto y defendían a otras posturas defendieron a Tatiana Cloutier. Las heridas son las mismas. El pretexto fue ese, pero puede ser cualquiera y vendrán otros más y en plena campaña electoral. Es a lo que le estamos apostando. Es lo que nosotros estamos queriendo. No puede generar mi alegría, no puede estar aquí feliz, decir, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito show de ayer. Pues no, no puede ser. No puede ser. Tuve que mandarle mensaje a algunos para decirles serénate. Literal, les digo, les tuve que mandar muchos mensajes directos para decirles cálmate, brother, cálmate, maestro. Esas pasiones que se despiertan por no sé cuál sea la razón y que hacen que se pierda la brújula, que se pierda el fin de este proyecto. Aguas con eso, peligroso eso. Bájale a tu pasión. Dos rayitas. Calmémonos todos. ¿Cómo podemos explicar lo que sucedió? Bueno, tratemos de entenderlo. En primera, no estoy de acuerdo en que se judicialice ni a Jalife ni a ningún otro por una cuestión de difamación o por una cuestión de comentarios que no puede sustentar. Eso es autoritarismo. Aquí y en cualquier parte de algún país que su pueblo se diga democrático. Ojo, no estoy diciendo que tenga instituciones democráticas. No, que su pueblo se asuma como democrático. Eso es reprobable. Terrible la escena, ¿no? El siquiera pensar que Jalife y que puede ser él o cualquier otro fuera a dar a la cárcel por una opinión que no está sustentada. Ahorita voy a eso. Pero es terrible la señal que se manda. No debió suceder lo que sucedió el día de ayer. Así de sencillo.